Aplausos Alemania Aplausos 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 Trato de vivir el día a día en minutos minutos y bueno como digo siempre cuando uno Cuando tiene un accidente como tuve yo, quiero pedir una oportunidad de vida más. Digo Dios porque le aferré a él y entonces trato de todo lo que por ahí me puede llegar a hacer falta, de alguna manera u otra las cosas aparecen. Yo no digo que veáis fácil, pero bueno, las cosas vienen. Yo siempre digo, si de algo me tengo que dejar es que me faltan pulgos para rascarme, porque después tengo todo. Tengo la posibilidad de tener los brazos para poder manejarlo. No tendré los pies, pero tengo los brazos. Y las ganas. Y sacarlo. Y de no quedar. Exacto. Y eso me ayuda a que bueno, que le encuentre un sentido a la vida. Es lo principal y es lo que le pasa. Y eso es lo más lindo que me está pasando en este momento. Por eso cuando le dije a Fernando que iba a venir en la bicicleta, para mí era un desafío porque es una de las primeras veces que salgo solo. Y bueno, también tengo familia, tengo mis padres que se preocupan. Que se preocupan. Exacto. Y venías por Camino de Tierra, no por Camino de Tierra. Exacto. Entonces bueno, pero es parte de lo que también nos tenemos que acostumbrar, porque también tenemos que enfrentar la vida de otra manera. Y ya está. Y ya está.